En este momento iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses. Y ahora recibimos al inmortal del baloncesto dominicano, Iván Mieses. ¿Qué tal mis amigos? Buenas tardes. Iniciamos formalmente la producción deportiva básquetbol correspondiente al día lunes 11 del mes de diciembre del año 2023 con las principales noticias, análisis, comentarios, resultados y estadísticas de nuestra pasión, el baloncesto. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa. A nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende. Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Nosotros estamos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de YouTube, caribemix.net, por favor, no olviden suscribirse a la misma Caribe Mix con K de kilómetro, y al mismo tiempo les invito a seguirme a través de mis redes sociales como Iván Mieses Estoy, a sus órdenes en Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Estaremos con ustedes, nuestros amables seguidores que están en sintonía, y durante los próximos 30 minutos y nuestro horario prime time comprendido, de 1 a 1 y 30 de la tarde, de lunes a viernes, con un servidor, Iván Mieses, en mi condición de productor ejecutivo, desde la ciudad de Santo Domingo, capital de la República Dominicana, y Néstor Tatis, en su condición de director general, desde nuestros estudios de radio y televisión, ubicado en la ciudad de Allentown, Pennsylvania, Estados Unidos. Como es nuestra costumbre, damos las gracias a Dios, todopoderoso, por la oportunidad que me permite de hacer uso de la palabra ante ustedes, nuestro distinguido e inclusivo auditorio, y esperamos que el contenido preparado con profesionalidad y actualización resulte de su completo agrado y satisfacción. Durante la tarde de hoy, voy a dar a conocer, ya que finalizó exitosamente el In-Season Tournament que la NBA organizó durante el fin de semana, las finales, en donde aquí no hubo sorpresa alguna, ya que el equipo de los Ángeles Lakers era el favorito ante el equipo de los Indiana Pacers. Ese partido finalizó 123 puntos por 109 puntos, una diferencia bastante considerable, y en donde el equipo de los Ángeles Lakers, con la gran actuación ofensiva de su jugador centro, Anthony Davis, dando 41 puntos y capturando nada más y nada menos que 20 rebotes. Obvio, era de esperarse de que la actuación también de LeBron James también fuese complementaria, hasta el punto que no solamente LeBron James anotó 24 puntos, 11 rebotes y 4 asistencias, sino también que ganó el jugador más valioso de este In-Season Tournament que, por primera ocasión, la NBA y ya formalmente ha establecido. De modo que me voy a focalizar en dar a conocer todas las estadísticas y mis análisis en torno al día de hoy, qué ojo está el baloncesto de la NBA en lo que respecta a la temporada 2023-2024. Reitero, definitivamente, el mejor baloncesto que nos deleita con estas 30 franquicias y, sobre todo, esta primera parte en cuanto a serie regular que está pautada a casi seis meses de competición y 25 semanas. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria. Con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria. Por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa. Ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa. Ahora, con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa. Por Lungomar Bar en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar. Y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Entonces, vamos de inmediato a darle cuerpo y forma. Porque la NBA, si bien es cierto, esta noche tiene 13 juegos asignados. Tampoco es menos cierto que me gusta para con ustedes dar a conocer las posiciones al día. Y esas posiciones al día, aún en lo que respecta al equipo de Boston Celtics, se mantiene nada más y nada menos que en la primera posición con 16 victorias y 5 derrotas. Estamos hablando que un equipo de Boston es el único equipo de ambas conferencias que se mantiene invicto en su casa. 10 victorias contra 0 derrotas. Y en ese mismo orden, en la conferencia del este, le sigue el equipo de los Orlando Magic y el equipo de Milwaukee Bucks. Ambos empatados con 15 victorias y 7 derrotas. De la parte en cuanto a nada más y nada menos la conferencia del oeste, aquí nos encontramos firme el equipo de los Minnesota, los Timberwolves, que esta noche van a tener un gran compromiso, nada más y nada menos que frente al equipo de los New Orleans, los Pelicans. Minnesota, con un Carl Anthony Towns, con un Anthony Edwards, hasta el momento 17 victorias, 4 derrotas. Y es obvio destacar que este equipo, en lo que respecta a cuando juega en su casa, tiene 10 victorias contra apenas una derrota. Y en la ruta, como es el caso de esta noche, tienen 7 victorias contra apenas 3 derrotas. En la segunda posición, entonces aquí en la conferencia del oeste, nos encontramos ante el equipo de los Oklahoma City Thunder. 14 victorias, 7 derrotas. Y número 3, el equipo de Dallas Mavericks, que va a sentir durante los próximos días y quizás semanas, la baja sensible de Cary Irving. Dallas, 13 victorias, 8 derrotas. Y vamos a ver qué tal le podría ir nada más y nada menos que la recuperación de Cary Irving y cómo este equipo de los Dallas Mavericks podría responder a la ausencia de un jugador que conjuntamente con Luka Doncic son los jugadores ofensivos. Si hablamos acerca de la importante victoria del equipo de los Angeles Lakers durante el fin de semana, 123 puntos por 109 puntos. Había muchas expectativas en torno al matchup de LeBron James y Tyrese Halliburton. Estos dos jugadores son los que estaban llamados a ser el jugador más valioso. Si hubiese ganado Indiana, en el caso de Tyrese Halliburton, que en ese partido anotó 20 puntos, otorgó 11 asistencias, pero no fue realmente lo suficientemente obvio para que este equipo de los Indiana Pacers, que no era el favorito que se entienda, porque si bien es cierto, el favorito firme era el equipo de los Angeles Lakers, que ganaron siete partidos consecutivos, incluyendo los que le correspondían en cuanto a ser irregular, cuando en ese momento ese era un partido asignado al in-season tournament, y también incluir la parte de los cuartos de final, la semifinal, y ahora esta gran final que reitero, este equipo de los Angeles Lakers sacó una ventaja de hasta 14 puntos, 123 puntos por 109 puntos, reitero, destacándose no solamente Anthony Davis con 41 puntos, 20 rebotes y 5 asistencias, sino también un LeBron James que ya ahora el día 30 de diciembre va a cumplir 39 años de edad, y que en ese partido decisivo anotó 24 puntos, tomó 11 rebotes y otorgó 4 asistencias para hacer, y tomado en cuenta como el jugador más valioso, el primer evento in-season tournament, en donde definitivamente se espera, ya que en los próximos años un equipo masculino pueda en este caso crearse una franquicia para la ciudad de Las Vegas, Nevada. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende, Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar, Bar & Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. De lleno entonces voy a analizar y a comentar, y dar a conocer a ustedes las estadísticas generales de esta importante victoria que obtuvo el equipo de Los Ángeles Lakers durante el fin de semana, venciendo ampliamente 123 puntos por 109 puntos al equipo de los Indiana Pacers. Bueno, un equipo no solamente contando con estas dos superestrellas, Anthony Davis y LeBron James, sino también que a nivel colectivo, un equipo que lance para un 53%, colectivamente hablando, difícilmente pueda perder. Si bien es cierto de que ellos tuvieron un porcentaje en tiros de tres puntos muy bajo, pero apenas intentaron en todo el partido, 15 tiros de tres puntos, eso habla muy bien, porque realmente jugaron como tenían que jugar el balón, con sus postes buscando los canastos con mayor proporción. Para eso está ese 53% colectivamente que este equipo de Los Ángeles Lakers lanzó. En cuanto a la parte de los tiros de tres puntos, de 13-2 para apenas un 15%, y a nivel de los tiros libres, colectivamente hablando lanzaron para un 77% de 35 intentos logrando perforar la canasta en 27 ocasiones, es decir, que fallaron ocho tiros libres. Pero peor aún el equipo de Indiana Pacers. Digo esto peor, porque este es un equipo que, si bien es cierto, solamente contó, no solamente con Tyrese Halliburton, ofensivamente hablando, sino también al jugador saliendo de la banca, Benedict Macquarie, que también anotó 20 puntos. Pero si analizo aquí el equipo de Indiana Pacers, ellos apenas lanzaron colectivamente hablando para un 37% de 95 intentos, solamente logrando perforar la canasta en 35 oportunidades. Fíjense lo que le dije anteriormente, los Lakers en ese partido apenas intentaron 15 tiros de tres puntos, y sin embargo, este equipo de los Indiana Pacers intentaron 41 tiros de tres puntos, y solamente lograron anotar 10, es decir, que fallaron 31 tiros de tres puntos para apenas un 24%. A nivel de los tiros libres, ustedes saben que este equipo de Indiana tiene muy buenos jugadores que desde la línea de tiros libres siempre van a obtener un alto porcentaje. Y colectivamente hablando, este equipo de Indiana Pacers, independientemente de que anotó 109 puntos, apenas, bueno, no diría apenas, porque realmente estamos hablando de una gran diferencia, 14 puntos, pero realmente, en cuanto a su porcentaje en tiros libres, aquí puedo observar que ellos lanzaron para un 88% de 33 intentos, logrando perforar la canasta en 29 ecociones, es decir, que fallaron 4 tiros libres, y el equipo de Los Ángeles Lakers fallaron en este partido ocho tiros libres, pero aquí está la diferencia abismal de nada más y nada menos que de 14 puntos. Quiero también dar el crédito a otros jugadores como el base armador de Angelo Russell, que en 32 minutos pudo aportar 13 puntos y 7 asistencias, y también el nuevo jugador Austin Rips, que saliendo de la banca, entonces contribuyó con 28 puntos de 12-10 en tiros libres para un excelente 83%, y de 15-9 en tiros de campo para un 60%, de modo que definitivamente este equipo de Los Ángeles Lakers son los primeros en toda la historia en torno a ganar este primer in-season tournament temporada 2023-2024, y recuerden que este partido final no cuenta para lo que sería la serie regular ni para el equipo de Indiana Pacers ni para el equipo de Los Ángeles Lakers. Vamos a destacar que la producción deportiva basquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, con Patria vas tranquilo, con Patria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una Cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar, y por Auto Care, tu auto en manos expertas. Bueno, otras informaciones de importancia y destacar que al día de hoy aquí hay líderes en cuanto a los diferentes departamentos para la temporada 2023-2024. Número uno, líder puntos por partido, aquí nos encontramos con Joel Envitt, de parte del equipo de los Philadelphia Los Sisters, que encabeza, una vez más, este importante departamento, líder en puntos, en la presente temporada 2023-2024, promediando 33,3 puntos por partido. No olviden que en el caso de Joel Envitt, y si nosotros nos ponemos a analizar cómo ha sido su comportamiento en las últimas dos temporadas, este ha sido nada más y nada menos que el líder a nivel de puntos, de modo que aparentemente podríamos tener a un Joel Envitt, como, y por tercera ocasión, como el líder de puntos. Pero, hay algo, una proeza que difícilmente hoy en día se pueda lograr en la NBA, que fueron los siete títulos de mejor anotador de la NBA que obtuvo Michael Jordan en la temporada 1987-1988-1989-1990-1991-1992, y 1993, de modo que Michael Jordan desde el año 1987 hasta el año 1993, durante siete temporadas consecutivas, ganó siete títulos mejor anotador y a eso hay que añadirle otros tres títulos mejor anotador para Michael Jordan 1996-1997-1998 para ser el único jugador en la historia en estos últimos 78 años en ganar diez títulos, un total de diez títulos, siete de manera consecutiva y cerrando con broche de oro como se le llama las temporadas 1996-1997-1998. En lo que respecta a los rebotes, bueno, aquí nos encontramos con el serbio Nikola Jokic, del equipo de los Denver Nuggets, los pasados campeones, que está promediando trece rebotes. Hablando de Anthony Davis, qué lástima que esos veinte rebotes no se le pueden computar, porque recuerden que las estadísticas no aplican en cuanto como si fuese un partido de serie regular, pero Anthony Davis y aquí dando a conocer su estatus en cuanto a la parte de los lideratos en rebotes, se encuentra en la segunda posición promediando doce coma siete rebotes por partidos. Rudy Gobert es el número tres, el francés Rudy Gobert del equipo de los Minnesota, los Timberwolves, promediando doce coma cuatro puntos por partidos y Joel Embiid, que es el número uno a nivel de puntos en la presente temporada y hasta la fecha está promediando treinta y tres coma tres puntos por partidos, pero en lo que respecta a los rebotes, está promediando once coma cinco rebotes por partido. De modo que tanto en el caso de Joel Embiid, en el caso de Nikola Jokic, estos son realmente quienes realmente están encabezando los dobles dobles conjuntamente con un Anthony Davis. Y en la parte de las asistencias, aquí no hay ninguna sorpresa porque hasta el momento Tyrese Halliburton, que si bien es cierto que estuvo limitado su partido anoche, tampoco es menos cierto de que es actualmente el líder a nivel de las asistencias promediando doce coma uno asistencias por partido seguido en este caso de Troy Young, que está promediando actualmente diez coma seis asistencias por partidos. Entre estos dos jugadores se va a definir quién será el líder en lo que respecta a las asistencias para la presente temporada dos mil veintitrés, dos mil veinticuatro del mejor baloncesto, el baloncesto de la NBA. Vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores Seguros Patria, Compatria vas tranquilo, Compatria vas seguro, Seguros Patria, por el grupo Cometa, a nombre de su producto Baterías Cometa, ponle una cometa, ahí es que prende Baterías Cometa, ahora con dos años de garantía, un producto del grupo Cometa, por Lungomar, Bar, en Lounge, diferentes ambientes en un solo lugar y por Autocare, tu auto en manos expertas. Bueno, otro aspecto importante que quiero destacar es nada más y nada menos al equipo de Los Ángeles Lakers porque señores estamos hablando con un equipo de Los Ángeles Lakers que fue el equipo que ganó y que se entienda en grande. Pero, si nosotros nos ponemos a analizar al día de hoy a este equipo de Los Ángeles Lakers, aquí me puedo dar cuenta de que este es un equipo que aún sigue teniendo problemas desde qué punto de vista en cuanto a tener mejor promedio en cuanto a puntos por partidos. Actualmente ellos lo que están promediando son 113,1 puntos por partidos para ocupar la posición número 17 y en el caso nada más y nada menos que el equipo de Indiana Pacers atención, este equipo de Indiana Pacers son los número uno a nivel de puntos por partido en la presente temporada promediando 128,4 puntos por partidos y los equipos los cuales ellos han enfrentado en este caso el equipo de Indiana Pacers que se están promediando 124,9 aquí no hay defensa en Indiana Pacers y tengo que ser justo porque si nosotros analizamos este equipo de Indiana Pacers que anoche no consiguió o hace un par de noches no consiguió el importante triunfo en estas finales del in-season tournament tampoco es menos cierto de que fíjense como el equipo de Los Ángeles Lakers le incestó en ese partido decisivo 123 puntos cuando el equipo de Indiana Pacers el promedio que le permite a los equipos contrarios promediar valga la redundancia son 124,9 puntos por partido pero realmente este es un equipo de Indiana que hay que darle muy buen seguimiento porque como bien señalé este es un equipo que si bien es cierto actualmente ocupa la quinta posición en lo que respecta a la conferencia del este 12 victorias contra 8 derrotas tampoco es menos cierto de que este es un equipo que deberá ser tomado en consideración y reitero estamos hablando del equipo número 1 de 30 franquicias que está promediando 128,4 puntos por partido pero la ofensiva definitivamente se le cayó en lo que respecta a ese partido decisivo hablar en este caso de un LeBron James señores LeBron James fue seleccionado nada más y nada menos que el jugador más valioso en la temporada completa del In Season Tournament que estamos hablando de que este es un jugador cuyo averaje fueron 26,4 puntos por partidos 8 rebotes y 7 asistencias y lanzó en tiros de campo para un 57% y a nivel de los tiros de 3 puntos lanzó para un 61% y llevar en este caso al equipo de Los Ángeles a un récord perfecto de 7 victorias contra 0 derrotas eso comprende los partidos asignados de serie regular los partidos asignados en cuanto a cuarto de final semifinal y esta final también claro también hay que destacar a un Anthony Davis porque definitivamente con esa actuación superba de Anthony Davis con 41 puntos 20 rebotes y 4 bloqueos dio en este caso el jugador clave fue el jugador más valioso del partido con ese porcentaje pero a nivel general LeBron James se lleva los lauros por ser seleccionado en estos 7 partidos y con esos averajes que le acabo de señalar entonces le fue concedido lo que es el MVP el jugador más valioso de este in-season tournament que como bien le señale la NBA está buscando insertar y otorgar en los próximos años una franquicia para la ciudad de Las Vegas Nevada en los Estados Unidos ya la WNBA entiéndase las féminas tienen un equipo de baloncesto y se espera que posterior a los en el caso de la parte de la parte de Nevada donde realmente se realizó este importante encuentro también pueden entrar otras franquicias de modo que vamos a ver como en Las Vegas Nevada también pueden haber en un futuro equipos de béisbol que ya viene próximamente equipos de la NFL equipo del hockey team y realmente hay mucha mucha concentración y realmente aquí en Las Vegas Nevada se está dando un fenómeno que la afición apoya además señores estamos hablando de que esta es una ciudad realmente que se dan cita muchas figuras importantes no solamente de los Estados Unidos sino también a nivel mundial vamos a destacar que la producción deportiva básquetbol llega a ustedes gracias a nuestros co-patrocinadores Seguros Patria con Patria vas tranquilo con Patria vas seguro Seguros Patria por el grupo Cometa a nombre de su producto Baterías Cometa ponle una cometa ahí es que prende Baterías Cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo Cometa por Lungomar Bar en Lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por Auto Care tu auto en manos expertas estamos en la temporada mil en el caso de número setenta y ocho la temporada dos mil veintitrés dos mil veinticuatro y en donde esta sería hoy iniciamos la semana número ocho de veinticinco semanas y la NBA en ese sentido entonces nos presenta un total de trece partidos asignados para esta noche le voy a recomendar dos número uno el equipo de los Cleveland los Cavaliers que a partir de las ocho de la noche van a ser recibidos por el equipo de los Orlando Magic este equipo de los Cleveland los Cavaliers que tienen un récord de trece victorias y nueve derrotas en la conferencia del este tienen a su principal jugador que es Donovan Mitchell que está promediando en la presente temporada veintisiete coma seis puntos por partido cinco coma nueve rebotes por partidos y doce coma uno asistencias por partidos y el forward de parte en este caso centro Paolo Banchero estamos hablando que Paolo Banchero está promediando veinte coma siete puntos por partidos seis coma siete rebotes por partidos y cuatro coma cinco asistencias por partidos entonces aquí hay un buen macho porque reitero Donovan Mitchell veintisiete coma seis puntos por partidos cinco coma nueve rebotes por partidos y cinco coma tres asistencias por partidos aquí hay un gran parecido en cuanto a la puntuación y los rebotes en este aspecto va a ser un buen macho reitero ese es un partido que le recomiendo en cuanto a lo que es la conferencia del este y de parte en este caso de la conferencia del oeste aquí a las nueve de la noche el equipo de los lobos de Minnesota que están en la primera posición con diecisiete victorias cuatro derrotas y con un Anthony Edwards que está promediando veinticuatro coma cuatro puntos por partidos cinco coma seis rebotes por partidos y cuatro coma ocho asistencias por partidos se van a enfrentar al equipo de los New Orleans los Pelicans doce victorias once derrotas con un Brandon Ingram que les está promediando actualmente en la presente temporada veintitrés puntos cinco coma dos rebotes por partidos y cinco coma cuatro asistencias por partidos de modo que de esos trece partidos asignados les recomiendo esos dos reitero Cleveland Orlando Minnesota Timberwolves New Orleans los Pelicans bien pues esperamos que la producción deportiva basquetbol correspondiente al día lunes once del mes de diciembre del año dos mil veintitrés haya sido de su completo agrado y aceptación destacar que la producción deportiva basquetbol llegó a ustedes gracias a nuestros copatrocinadores seguros patria con patria vas tranquilo con patria vas seguro seguros patria por el grupo cometa a nombre de su producto baterías cometa ponle una cometa ahí es que prende baterías cometa ahora con dos años de garantía un producto del grupo cometa por lungomar bar en lounge diferentes ambientes en un solo lugar y por auto care tu auto hermanos expertas nosotros estuvimos transmitiendo de manera exclusiva a través de nuestra plataforma de youtube caribemix.net y les acompañamos durante estos últimos 30 minutos un servidor Iván Mieses en condición de productor ejecutivo y Néstor Tatis en su condición de director general como es nuestra costumbre damos las gracias a Dios todopoderoso por la oportunidad que me permitió de hacer uso de la palabra ante ustedes nuestro distinguido y exclusivo auditorio nos vemos mañana día martes si Dios lo permite muchas bendiciones y que pasen todos ustedes muy buenas tardes ahora despedimos formalmente a la producción deportiva básquetbol con Iván Mieses hasta la próxima amigos deportistas